¡Pam! 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 Ahora, señores, ya verán el gran invento que les voy a presentar. Es una máquina genial, escarcalata que los sorprenderá. En la primavera hay flores, las flores tienen polen. El viento lo desperrama y te hace atornudar. En invierno, ¿hace frío o hace calor? ¡Sí! En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. Reta, preste que el esquí, encienda su lente arna. ¡Pam! 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 En verano, en verano, muchas cosas puedo hacer. Amanece más temprano, juego hasta el atardecer. En verano, en verano, muchas cosas puedo hacer. Amanece más temprano, en verano hace calor. Las sensaciones son como son, y el mundo viene tan como son. Disfrutando los momentos. Como disfruto de esta canción. Disfrutando los momentos. Como disfruto de esta canción. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. Andar en mi bicicleta. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. Los pimpollos quieren explotar. Muchas flores y colores hay. Todo el día salgo a pasear. El cielo azul y claro brillará. Los pajaritos cantan al compás. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. Los pimpollos quieren explotar. Los pimpollos quieren explotar. Las abejas van a traducar. Margaritas puedo deshojar. Y picnics en el vaso disfrutar. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta. En primavera, como me gusta andar en mi bicicleta.